Eso es correcto, Pujol, siete y veintisiete de la mañana. Osuna es tendencia en República Dominicana, compañeros, así es. Osuna es tendencia porque se han realizado varios videos del cantante boricua en la reconocida 42 en Capotillo. La 42, una calle del sector de Capotillo que se ha caracterizado por los testeos que se dan en ella y donde artistas nacionales e internacionales han ido a compartir con los locales. Llamó la atención del video, adivina, ¿qué? Porque él sale en uno de los videos bailando, haciendo la famosa mueca, que es lo que está de moda en el mundo urbano, bajo mundo populer. En el bajo mundo, bajo mundo, underground, underground. De la música urbana en República Dominicana. Y ahí está él, él subió un video de hecho, de un meme que le hicieron, la gente de Trump, dominicano. Y ahí sale él en el video, haciendo mueca, rodeado obviamente de un par de gente de su equipo de trabajo y demás. Y ahí, y ahí está el hombre. Ya te digo, ponme música de controversia. Oh, pero por eso, lo de eso es rápido. Pan. Está bajito Osuna. ¿Tú crees? A mí me gusta la canción esa, Bebecita. Qué buena canción. El año de la pera, éxitos del pasado. Oh, Dios mío. O sea, la última vez que Osuna pegó un tema fue... Me gusta el análisis profundo. Llegó la para con Omega. Llegó la para, llegó la gracia. Eso fue lo último que él pegó con... Después de ahí no ha pegado más nada. Entonces, wow. Bajó a montarse en la tendencia de la mueca, que es lo que obviamente está ahora mismo más de modelo del bajo mundo. Cónchale, está bajito Osuna. Y yo no creo que aún metido en ese bajo mundo él logre como que pan, como que ponchar para volver a posicionarse. O sea, Osuna sigue siendo un artista de alta élite. O sea, en el sentido de que es un artista establecido, lo claro. Pero Osuna tiene rato que no pega un tema. Osuna es el tema oficial de una de las versiones de la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol. Sí. Ahora va a recatar. Él es uno de los artistas oficiales y está la canción. Ven acá. Buena pregunta. Qué bueno que me lo trajiste. Me hiciste este refresh. Y no ha impactado. ¿Cuál es la canción oficial del Mundial? Está ahí. Búscalo, Catar, para que tú veas. Osuna, de nada. De nada. El que canta de ellos, que hay un tipo que canta de ese lado del mundo. Un más allá de ellos. Sí, porque le dan las cuotas. Ah, claro. Un más allá de ellos. Ese canta mucho mejor. Está mucho mejor la parte. Pero un ídolo allá encantado. Ese tipo es un fenómeno. Y me gusta, me gusta. Loco, el mejor. La mejor parte de la canta es el tipo. Yo a veces me asusto. Yo digo, coño, ahorita exploten la canción, pero está bien. No explotó, gracias a Dios. El tema es que el hombre, mierda, qué mal, porque el hombre no ha ponchado, y bajó para 42, tú sabes, es un sonido de redes, ahí andan los videos, pero ahorita eso pasa. Yo siento como que Ozuna, no sé, como que Ozuna, como que, como que, como que, como que la esencia, el flow, a nivel musical, la vaina, como que bajó, como que no está. Mira, aquí tengo el tema oficial. El que con Ozuna, ese es. Vamos a soltar a Ozuna. No, no, ya, imagínate. Se fue, él está en la 42. Está en la 42, seguro ahorita sale un tema, un video que lo grabaron ahí. Lo que hay que ver con quién lo hizo, el tema, y seguro es con el flow de la muestra, que es lo que está de tendencia. Pero te voy a dar un dato, él viene desde hace unos días. Yo le doy seguimiento a Ozuna, aunque usted no lo crea. Ah, Ozuna está en Madrid. En Madrid, en Milano, haciendo, caminando. Y con Shakira, vainita, ¿dí qué con vainita? Él está caminando como en ciudades, él está caminando. Mira, se parece a mí. Bulto. Caminando en ciudades. Increíble. ¡Wow! O sea, cómo tú estás un día aquí, otro día allí, mañana en otro lugar. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Como dice mi amigo Kevin, ¡wow, wow, wow! Dele Profe Play a la canción. Sigue tú. Cuando te tires desde Brasil, hablamos. Oye, él va a Brasil, ahora sin mí. Mira, el tema es que él ha estado como que grabando en lugares. Pues, ahorita, ahorita él es un video. Puede ser. Y la producción es que está en todos los... En todas las partes, en varias partes del mundo. Está en varias partes del mundo. Puede ser. Puede ser. Sí, mira, aquí una oyente, la señorita Baez, para protegerla. Sí. Me mandó, que estaba grabando en Barcelona. Sí, te dije, él estaba allá. He grabado en Milano, seguro grabó en París. Ahora está grabando aquí, seguro se va de un Puerto Rico, o ya lo hizo en Puerto Rico. Parece que es un video que está produciendo, pero en las 42. O sea, perdón. Haciendo mueca en las 42. Haciendo mueca en las... Eso es lo que tenemos que ofrecer nosotros. Bueno, ahora mismo para los urbanos es lo que está. O sea, después de Jackson Flow y Mantequilla, es hace mueca lo que está. Ya en Jackson Flow, mano. De verdad. Mira, aquí... ¿Cómo se llama este niño? Osuna. Osuna. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, no, y ojalá, ojo, el comentario no es con la intención de que tú no estás allá, acuétate. Sino que, qué sé yo, revisa la fórmula, Osuna, que no está dando los resultados en estos días. Tiene un par de meses ya heavy, que no pega una, o por lo menos no ha tenido el impacto y la trascendencia que nos tenías acostumbrados. Claro, y él es de los buenos. Y es de los buenos, Osuna es de los claros. Sí. Mira, aquí me llega, Daniel, el tema oficial del Mundial. Sí, que es en Catar, arranca ahora en noviembre, y Brasil, para mí el gran favorito del campeón. Sí, tú sabes que hemos tenido grandes temas del Mundial de Fútbol. Señores, inolvidables. Dos temas sobre todo. Un latino hizo que el tema del fútbol se convirtiera en tendencia. Hablamos de Ricky Martin con la Copa de la Vida. En el 98. En el 98, para Francia. Ajá. Luego, para el Mundial del 2010, se volvió a repetir la historia con Shakira y con David Bisbal, que hubo un lío ahí. Que Bisbal, el de Bisbal quedó bueno, mano. Seremos grandes, seremos fuertes. Y tiene un cantante de Lesoto, que es un enclave que está dentro de Sudáfrica, independiente. No me acuerdo cómo se llama ese muchacho. Y él cantaba su parte en Afrikaans, que es el idioma oficial de South Africa. Que decía... Y después de David Bisbal diría... Que viene y que va, que viene y que... Quedó bueno. Bueno, una marca de refrezo. Una marca de refrezo conocido. Lo tomó. Lo cogió, claro. Pero hubo un lío ahí. No, pero es que el guaca también le bajó los dedos. No, lo que pasa es que Shakira... Shakira lo apagó. Shakira estaba... Mira cómo estaba Shakira. Shakira estaba arracándose. Y le dieron a Shakira, Shakira... Porque ahí pesó el sello disquero. Claro, papito. El sello disquero. La industria. La industria no iba a permitir que David Bisbal... Ya David... El tema de David Bisbal venía corriendo. Hizo no. De hecho, el tema de David Bisbal... ¿Cómo se llama ese tema? La canción. Que viene y que va. Te voy a decir lo mismo. No, hombre. Oh, oh, oh. Porque yo no sé la... La melodía. La melodía. Pero no me sé cómo se llama el tema. Te voy a decir lo mismo, por eso. El tema era el tema oficial del Mundial. Y corrió y salió meses antes de... De... De que el Mundial iniciara. Y corrió y gustó muchísimo. La canción se llama así mismo. ¿Qué viene y que va? No, Flak. Se llama Flak. Flak. Como bandera. Ajá. Ajá. Flak... Sí, sí. Flak ceremony. Esquinán y David Bisbal. Waving Flak. Waving Flak. Sí. Esquinán el cantante local. Entonces, a Shakira, el sello de inquero, le moletó eso. Y dijeron, no tenemos que hacer algo. Y ahí es que crean el Waka Waka. Que Wilfrido Garbal que ganó eso hace muchos años. Primero que Shakira, ¿eh? Que tiene... Este video... Se acuerdan que tiene dos versiones. Ajá. Español y en inglés. La versión en español tiene 716 millones de views. The Waving Flak. Es la de Shakira. La Shakira, la Waka Waka. Sí. Y ella se auxilió también de cantantes africanos, bien pegados en el momento. Opa, que es una versión adaptada también. Ah, exactamente. El Waka Waka, originalmente, es de un grupo de africanos. Es de un grupo de world music. Exactamente. Así se llama la música africana, world music. Pero Shakira, obviamente, lo puso contemporáneo. Le metió un flow de esencia lirical y el resto es historia. Exactamente. Entonces... Vamos a escuchar lo de Osuna. El oficial de ahora... No es Osuna. No es Osuna. Él está en la colaboración. No, no sé. Vamos a... Este es el tema oficial de Qatar. No, este tipo está hablando... No, este tipo no es. Espérate, déjame quitarlo a este chamaco que me equivoqué. Sin querer le di. Quítate. Yo te dije que te quitaran... Fuá. Acuérdate. Fuá. Acuérdate. Fuá. Ahora ha quedado así la vaina esta. Como lo quito. Ok. Ese es Jaya Jaya. ¿Eh? Jaya Jaya. El son traco oficial. El Jaya Jaya. Aquí está. Ya lo encontré. Vamos a darle hoy. Dale a Jaya Jaya. Jaya Jaya Jaya.